Oiga, 15 bolichistas de Chihuahua, Juárez y Parral obtuvieron las mejores puntuaciones clasificando a los Juegos Nacionales con ADE 2023, que se realizarán en Aguascalientes para esta disciplina. En la Sub-21 los ganadores fueron Daniela Gaza de Ciudad Juárez, Valentina Páez de Parral, Mariana Rivera representando a Ciudad Juárez y Milka Flores también de Parral. En la varonil Mariano Páez de Parral, Juan Saenz de Chihuahua, Rafa Meléndez también de Parral y José Segura de Allá de la Frontera. En la Sub-16 Femenil, Italia Luján, Regina Ruiz y Alexandra Jauregui de esta capital, mientras que la frontera también fue Jauregui. En la varonil Erick Gutiérrez de Chihuahua, Miguel López y Gabriela Rocha. En el deporte blanco son ocho los que ya tienen su boleto rumbo a Tabasco, que será la sede del tenis para los nacionales con ADE. En la Sub-16 Femenil, Depureca Reyes, Marcia Chacón y Carolina Segovia, mientras que en la varonil encabezó la lista Diego Zapata de Juárez, Eduardo Lafón y Luis Ochoa. En la Sub-14 Santiago Ochoa, Arón Grageda y Emiliano González, mientras que en la Femenil Jimena Gutiérrez y Sara Chávez son las clasificadas. ¡Gracias! ¡Gracias!